La de esto es esta. Yo voy a servir. Voy a hacer los dos apartados siguientes. Yo soy... El E y el F. Es que eran como con cero en el denominador y es que no sé qué hacer. ¿Qué sabes? Pero te lo pones pa' engañarte, mire. Sí, eso es complicado, ¿verdad? Lleva. Yo pongo el cero aquí. Multiplicas esto por cero y ya sabes qué hino tiene. Entonces lo pones pa' meter y te la doblan. Uy, ¿qué dices? A ver. Hay uno que hace echar novia pa' y luego descubra. A ver, que hay que ver pa' meter la doblan. ¿Vale? Entonces, claro, si hacéis lo de la continua, cogeis y decís... ¡Ay! ¡Ay! Hay uno más. El que tenga cero, lo iguala a cero. Y te queda x igual a dos. Y esta es la red. Ya está. Fíjate que esto es dos y dos. Y esta... Igual a uno. Eso lo explicaste ya. Igual a uno, ¿eh? Eso lo he dicho yo. Hombre, esta horizontal y vertical. ¿Este cuál es? El... 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 El E y el F.